En un adiós En un adiós En un adiós En un adiós Fuiste como el sol de la mañana Endiviándome la vida que asomó por mi ventana Dulce melodía que cantaba el corazón Y quedó grabada aquí en mi alma Fruto del amor que en su destino Se aferró a vivir sin esperanza Amor, que se perdió una vez Y que nunca jamás vas a volver Amor, que se perdió una vez Y que nunca jamás vas a volver